Bueno, vamos a hablar de un tema que fue noticia durante todo el año y seguramente lo seguirá siendo el año que viene. El tema del aborto. ¿Aborto legal o no al aborto? No sé qué opinás vos, Luz, sobre este tema, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que sucedió en el Congreso, la votación que no se terminó legalizando y bueno, mucha gente está en contra de esto y otra gente también está a favor. No sé, ¿en qué punto de vista tenés vos al respecto del aborto? Bueno, fue buen día. Desde mi punto de vista creo que el Congreso votó cómo te veo votando. Creo que una de las pocas veces que lo está haciendo se apostó a también que cambie un poco la gente y la cabeza de lo que viene siendo porque todo esto de la bola verde, sinceramente a mí no me convence, como mujer no me convence y también desde el punto médico no convence. No desde el tema de la sanidad, de que lleguen mujeres desangradas por practicarse de abortos clandestinos, que no se saben las cifras porque la realidad es esta, pero ya desde los médicos te vienen diciendo de que porque las chicas no se cuidan, porque este es un tema meramente femenino, la mujer es la que se embaraza, no el hombre, no se cuidan, cada vez hay mayores enfermedades de transmisión sexual porque te lo dicen los mismos médicos cuando vos vas a hablar con un ginecólogo. Ahora, desde el gobierno, más allá de todas las campañas que hagan porque se ven en las calles, de los tipos de anticonceptivos que hay, ya sea el DIU, las pastillas, que muchas también lo que hacen es ir a una farmacia a comprarse pastillas que ni siquiera saben si le va a ser bien o mal, que eso también es un tema, tendrán que plantear que haya una obligación de que las mujeres tengan que ir sí o sí a ginecólogo, por ejemplo, porque es algo que no se hace. Y el tema también que hacen de las prácticas de la clandestinidad no se saben y no hay cifras. Yo creo que, como decís vos, de tanto clandestinidad, se votó mal. Para mí el aborto tendría que haber sido legal, seguro y gratuito, como se decía en el Congreso, ya que creo que no estábamos votando aborto sí o aborto no, sino que no estábamos votando, como dije antes, aborto legal, seguro y gratuito o aborto clandestino. Recordamos que estamos hablando de muchas muertes de mujeres que, como decís vos, puede que no se cuiden o puede que no tengan las herramientas o que no les hayan enseñado. Por eso también tiene que ver mucho el tema de educación sexual, que se habla ahora en las escuelas y demás. Pero creo que estuvo mal el concepto de la votación, que se tendría que haber legalizado porque estamos hablando de muchas mujeres fallecidas. Por más que los datos, las cifras no sean las correctas, nunca lo sabremos, ya con que muera solamente una mujer por un aborto clandestino, es algo que estamos haciendo mal en el país. No creo que sea algo que está haciendo mal en el país. Todas las mujeres saben que si tienen relaciones sexuales y no se cuidan, se pueden contagiar alguna enfermedad o pueden quedar embarazadas. Es así de simple, no es tanta vuelta. Y más hoy en día podemos decir que se sexualiza muchísimo a los niños. Es más, ya todos los chicos saben, no voy a generalizar a todos, pero a partir de los 10 años, si queremos poner un número, saben cómo se hacen los bebés, si se quiere decir, cómo las mujeres quedan embarazadas. No es un tabú. El sexo hoy no es un tabú. Se sabe que sin tener relaciones, que podés quedar embarazadas o podés tener alguna... Yo creo que sí, es como decir vos, que muchos niños, adolescentes, quizás saben cómo mantener relaciones sexuales, pero no saben los riesgos que conlleva mantenerlas y, como decís vos, las enfermedades que pueden transmitir, lo mismo de los riesgos de embarazo que tienen. Creo que deberían trabajar en cuanto a la educación sexual en las escuelas acá en el país. Claro, porque, como decimos vos, después termina pasando lo del aborto, que es algo que realmente ninguna mujer debería pasarlo. Cada una tiene el derecho de tomar decisión propia sobre su cuerpo, creo yo. Y si una mujer no está decidida a conseguir el embarazo que no deseó, por así decirlo, creo que debe poder decirle que no al... Poder decirle al aborto que... Ah, muy bien. Veníamos bien, veníamos bien. Bueno, pero más allá de lo que dijiste, que una mujer deseada sobre su cuerpo ya no está, la mujer sola no quedó embarazada. Fue también un hombre, quien estuvo en parte, y además hay un chico dentro de su vientre. Creo que, más allá de eso, y todo lo que podemos llegar a decir después de que, bueno, que se agilice también el tema de las adopciones, porque es toda muchísima burocracia y que quedan millones de chicos también en abandono, creo que hay algo que se llama responsabilidad y que hasta las mujeres no lo están queriendo tomar. Como también se está planteando mucho libertinaje total en todas las situaciones. Creo que cuando uno habla de su cuerpo y el cuidado de su cuerpo, tiene que empezar por cuidarse uno mismo. Entonces, a la hora de estar con una persona, puede ser en una relación casual o con tu pareja, tenés que ser responsable y cuidar que vos sí que estás hablando del sistema sobre su cuerpo. Claramente sí, pero hay mucha gente que, como te dije antes, no sabe cuidarse, no sabe los riesgos que lleva a tener sexo. Y creo que vos dijiste antes de que es una persona ya un feto, no lo veo yo como una persona. Aparte estamos hablando del aborto anterior a la semana 14 de gestación. O sea, todavía no está ni siquiera formado el feto como para considerarse, por lo menos para mí, un cuerpo humano. Exactamente, para vos sí. Esto creo que llevaría una larga charla. Claro, sí, obvio. Es algo que se va a seguir charlando, se va a seguir debatiendo tanto en el Congreso el año que viene, supongo yo que se volverá a tratar el tema, que se volverá a votar porque ya hubo muchas marchas anti-aborto y pro-aborto, como dijimos. Y bueno, es un tema que tiene en pilo a todo el país porque es un tema muy importante y, bueno, está en pie con muchas vidas. Así que, bueno, seguiremos manteniéndolos al tanto del tema, lo que van a ir pasando, las noticias que se van a ir dando. Y bueno, nada, muy bien por el debate. La verdad que muy tranquilos, pero bueno, seguiremos en el próximo programa de NoticPert.